Vamos a jugar unos arrancones No vaya a ser que nos salga una patrulla o algo así ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy, como ya vieron en el título Vamos a jugar unos arrancones contra este Kia y mi Mercedes Así que esperemos nos vaya bien Vamos a buscar un lugar que esté solo Y el Kia es de mi amigo Gerardo, el dueño del Kia Aquí lo voy a poner abajo, su red social para que lo sigan Y les voy a hacer unas tomas de los carros Para que vean cómo se ven Nos venimos aquí a un super Que está solo Para poder grabar aquí el intro Y mi carro es 1.8 turbo Y el de Gerardo es 2.0 Así que vamos a ver cómo jalan Yo creo que nos vamos a ir a un lugar que podamos correr Yo creo que esté solo ¿Qué modos tiene manejo tu carro, güey? Tiene tres modos de manejo Tiene uno que es Sport Hay otro que es Comfort Que siente cómo tú vas manejando el carro Ok Depende de cómo lo manejes Ya sean las revoluciones que se maneja Y uno que es económico Que es para la ciudad Que viene siendo para Para traerlo tranquilito Chulada Ok Pues vea, güey Tengo pensado hacer tres Como tres jales, pues El primero en Comfort El segundo ya en Sport Y el tercero O sea, ya dándole Como a 30 km por hora Y ya después le damos el jalón Con esos tres A ver O sea, no sé quién vaya a ganar Pero nomás por diversión, la neta Así que vamos para allá, pues Ay, a ver Vamos a ver cómo se escucha el carro aquí abajito Al lugar que tenemos pensado ir Según nosotros No está tan transitado Así que Por eso vamos a ir a hacerlo ahí De todas formas Vamos a ir para allá Si vemos que hay muchos carros Pues yo creo que vamos a cambiar de lugar Pero creo que ese va a ser el bueno O sea, no sé si ¿Qué pasó? Voy a comprar algo del Otto Ah, arre, arre No, gracias, gracias Pues ya estamos aquí cerca Es como a la vueltita de acá Vamos a esperar a Landa Lo que viene lo vamos a bajar Y vamos a grabar aquí ¿Ven qué perros se ven? Me gusta ese que se levanta el quemacocos Y también tiene una colita de pato bien perra Pero se ven bien perros Se viene ya ¿Ya listo, güey? Pues, fuga Pues ya llegamos Aquí es donde le vamos a dar Vamos a esperar a que pasen los carros ¿Qué pedo? ¿Aquí le damos? Aquí, adelantito ¿Está recto? Ajá, salen las dos curvas estas y ya Ah, arre Después de esta curva Está la recta Así que ahí le vamos a dar Todo con precaución Está en modo eco ¿Va? ¿Tú pitas? Dale Jala Jala Jala, bestia Cómo jala A la vueltita Ok, ok Arre Pues la verdad aquí está bien a gusto Está bien solo Y la carretera pues Se ve súper bien O sea, no tiene nada de pozos ni nada Así que lo estamos haciendo bien Con precaución Así que ahorita le vamos a dar el otro ¿Se lo damos en sport? ¿En sport o no? Sí, dale sport Una Ahí viene una camioneta ¿Caminando uno más o qué? Eh, nada más Porque si no aquí nos va a comer Bien corto Te da cuenta que vamos a salir la curva Sí Ajá Y en la segunda lámpara De la curva Sí Ya regresamos Ajá, nos vamos a 30 Ah, ok A 30 O sea, nos vamos La curva y luego nos venimos Sí En la segunda En la segunda lámpara O sea, ya yendo a 30 En la segunda En la segunda lámpara Ajá Va, arre Va, va, va Bien, pues este lo vamos a dar De enrol O sea, en 30 kilómetros Vamos a empezar a acelerar Así que vamos a ver cómo Reaccionan los carros Pero están reaccionando muy bien La verdad Este le hace un paro No en el turbo Aquí hay 30 y el transmitio Va, ya está ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Pues muy perros jales No le queremos dar Para no arriesgarnos aquí Que nos salga una patrulla O algo Así que con eso Usted estuvo muy bien ¿Qué tal? ¿Los perros? Es que el turbo, güey Sí, está así chico Pero la verdad El turbo Sí le hace un paro Pero hubo en unas que Tú me jalaste Y ganaste la salida ¿No? 30 kilómetros Que íbamos a 100 roll Sí, este güey Me sacó poquito Pero pues ya después En cuanto se activa el turbo Pues ya jala Machín Sí, el turbo, güey Estuvo un perro, ¿eh? Qué precioso se ve Sí, un perro ¿Puedo hacer tomas, güey? Sí, sí Aquí está más tranquilo Porque ya en libramiento Hay un chingo de carro Sí, güey Pues yo creo que Ya no vamos a dar más arrancones No vaya a ser que nos salga una patrulla O algo así Porque por suerte Nos tocó que estaba solo Ya nos vamos a arriesgar Pero ahorita vamos a hacer unas tomas Para que levanten aquí Vamos a ver los carros Rodando Tranquís Y ahorita les grabo la despedida Ya más adelante Vamos a ver los carros Pues listo, ya terminamos Espero les haya gustado este video Fue diferente Les hemos hecho un avión aquí con mi amigo Gerardo Solo de nada de apuestas Así que espero les haya gustado Denle like, compartan la campanita Y pongan en los comentarios si les gusta este tipo de video Para seguir haciéndolo Y nos vemos para próximos videos